Señora Diana la vi a su infancia asomada Sueños de cielo que tuvo sin hambre en la escuela Volaría lejos A secarle el rocío a una estrella Señora Diana la vi a su ventana asomada Si está sin sueño que mece su sombra en la alcoba Buscará en su cielo Porque abajo otros niños no sueñan Y al despertar Cerrará un cielo viejo Que ya no es más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!